Dicen que en un cerro que está entre Huarochirí, que se dice Condorcoto, aparecieron cinco huevos grandes, los cuales vio un indio pobre y mal vestido, llamado Watiacuri, el cual, dicen, era hijo del mismo Pariacaca, y dicen que se decía Watiacuri, porque lo que comía era todo Watiasca, asado. La Watia es un estilo de comida andina, comienza cuando vemos que las lluvias se están yendo, cuando aparece más cerca la Chacana en los cielos, la Cruz del Sur, ella nos avisa que estamos ya entrando a épocas de cosecha, ahí también comienzan las Watias. Es un plato típico, único, para épocas de cosecha entre los meses de mayo, junio y julio. El horno está compuesto por bloques de tierra o curpas, unos sobre otros en forma piramidal, circular, que ejercen una presión entre sí para poder sostenerse y el cual se calienta con leña. Los ingredientes que se usan generalmente son papa, habas, oca y camote. También varían según los productos de la zona donde se prepara. Después, al consumirse toda la leña con la ayuda de un palo, extendemos la candela en toda la base del horno y por fuera de la puerta. Seguidamente procedemos a poner las papas, los camotes, para luego realizar una abertura en la parte de arriba del horno, para dejar caer algunas curpas dentro del horno, hasta crear una segunda capa, donde pondremos las ocas, las habas y demás alimentos, que no necesiten demasiada brasa. Seguidamente, tapamos el horno con las curpas y tierra de alrededores. Los alimentos se cocinan por acción del calor de la brasa y las curpas calientes. El tiempo de cocción será dependiendo de cuánto de cada producto hayamos puesto en el horno. Procedemos a escarbar con cuidado, sacando todo lo que podamos y depositándolo en un recipiente. La importancia de la huatia es que es cultura. Siempre ha existido. Es una tradición cusqueña y de los pueblos andinos y del Tahuantinsuyo. Según Guamán Poma, estos meses de mayo, junio y julio son aimorai quilla o luna de cosecha, jaucaikusqui quilla o cosecha de papa y descanso, roturación del suelo, mes del perdón, y chacra con aquiquilla, luna de riego, mes de redistribución de tierras, mes de cuidar los sembrados, complementando la ideología andina agrícola con la astronomía y su influencia en las personas como el principal eje de una sociedad. Gracias por ver el video.